Hey, que tranza chicos, bienvenidos a mi onceavo episodio de Pokémon Glazed En el episodio anterior nos habíamos quedado en la pinche torre de batalla Nos chingamos al pinche líder y su castroso Glieger Y pues ya nos adentramos a la primer batalla de la torre de batalla Por otra vez repetir esa madre, ¿va? Valgar la redundancia como dicen acá Pero bueno chicos, nos quedamos en el segundo entrenador Nos chingamos a dos Pikachu con terremoto mamadísimo que traemos Está bien mamada ese pinche ataque, pero también debo de cuidar Creo que nos habían dado un recuperar PP, güey, algo así Ah, verga, creo que tengo un Ether, güey Pero bueno, este, vamos a darle en esta siguiente batalla Tengo un Ether, como quiera nos recuperamos, güey, en caso de que tengo que usar terremoto Pero espero no utilizarlo A ver qué pinches Pokémon tiene este cabrón Vamos a ver, vamos a ver Dejamos a torre al frente otra vez para usar a Spora, güey Vamos a usar a Spora, güey, otra vez Defenderé los ataques tipo tierra para siempre Verga, güey, es que tengo a torre también tipo tierra Nidoqueen Esos pinches Nidoqueen y Nidoqueen los tienen todos menos yo Pinche madre Madre, qué fucking envidia Doble patada Verga Creo que su habilidad también tiene si me hace contacto, güey Me puede envenenar, güey Bueno, vamos a usar a Spora, güey Y vamos a darle con terremoto No creo que aguanten el terremoto estos pendejos El terremoto Lo bueno es que terremoto, güey No tiene que hacer contacto con ellos, güey Así que me van a envenenar Mira, adiós, papá Mira, no, hombre Ese pinche power, güey No mames, qué verga Vamos, vamos Ah, no me acordaba que le habíamos dado el repartido de experiencia a Vale Para subirla de nivel Entonces Pues vamos a ver qué ataques aprende también Luchar, Spora Ah, qué bueno que usó poca energía, güey Porque este güey se me hace que sí tiene la habilidad de envenenar Supongo que los dos también, güey Pero esa mamá de envenenar no me gusta Pero sí quiero un pinche nido, güey Está bien chingón y un nido También están chingonzotes Adiós, papá Mira ese pinche terremoto No, güey Es que está bien mamadón Está bien mamadón el güey Adiós, papá Mira, dos terremotos y adiós, güey Ni siquiera me hicieron tanto daño Mi pregunta es ¿Cuándo chingados va a evolucionar Thor, güey? Si Has vencido a dos oponentes Pero que hagan seis más No mames, ¿seis? ¿Es neta? ¿Cómo vergas piensan que va a resistir tanto? Madres, ¿qué traerá esa morra? Vamos a seguir con Thor, güey El agua resiste cualquier ataque Amo el tipo agua Madre Bueno, al menos tenemos a Thor que también es tipo agua Creo que les voy a dar espora otra vez, güey Es que esa es la pinche mejor estrategia de todas, güey La espora Burbuja como quieras allá, güey Adiós, papá Mira Vamos a aventarle un pinche terremoto Nomás por pasarse de lanza Terremoto Terremoto Para todos Mira ese ataque, güey Es que no Está bien, verga Y luego Le hice un crítico, güey Qué vergas Pinche toro Estás bien mamado, güey Star me Vamos a cambiarlo, güey Porque ya nos quitaron bastante vida Vamos a aventar a Galaxia Al cabo tenemos Ataque de rayo, güey Con pinche rayo Lo vamos a desmadrar A esa Star me Nada más con que No tengo un pinche ataque psíquico, güey Si no me va a desmadrar Vamos a darle rayo directamente, güey Pasamos más rápidos Adiós, papá Adiós, adiós Ah, güey No le quitó tanto Pistola de agua, güey No me quitó tanto, güey Espero Bien Vamos a aventarle otro rayo Adiós Güey, qué chingón se siente tener A varios Pokémon al mismo nivel, güey Porque sí tira paro, güey Como quiera Puedes estarlos cambiando Y te tiran paro Ahí va, vale Subiendo al 22 Galaxia subió también De puntos de experiencia Más bien Pero te quedan 5 oponentes más, ¿no? Es que son 5 oponentes A ver, qué Qué verga aspecto tiene esta morra Como que todos se relacionan aquí, güey Si son así Como que color gris los güey O no sé si soy muy observador, güey Pero Colores grises Son tipo tierra, güey Los entrenadores Y luego la pinche morra esa La güerilla Tenía falda azul Eran tipo agua Si esta morra es verde Debe tener tipo Ataques tipo planta, güey No sé si es pura mamada mía O es Es neta Entonces Si es tipo planta No me conviene sacar a Thor A lo mejor le saco a Runux Vamos a sacarle a este Deino, güey Porque También queremos que sube de nivel Vamos a darle con esa morra Ah, no admito insultos Ase el tío Y la ves, güey Qué te dije Pichis Ataques planta A ver qué pichis Pokémon Tiene esta morra A ver Tiene uno Ha de estar bien mamado, güey Un Ivysaur Madre, es que si tuviera el Frank, güey Lo hubiéramos desmadrado de volada Vamos a darle Vamos a darle Garra Dragón, güey Porque estamos Puta madre Me durmió, güey Pinche Runux Quítate ese pinche Somnífero de encima, güey Látigo Zepa No, no me quita mucho, güey Vamos Runux Despierta, cabrón Despierta, cabrón Bien Lo bueno es que ese látigo Zepa No me quita nada Pinche Madre Este güey sigue dormido Vamos, cabrón Ya estuvo, ya estuvo Vamos, cabrón Despierta, cabrón Bien, güey Putéalo a ese pinche Ivysaur, güey Que ya nos quitó un chingo Ah, güey Se quitó un chingo esta Garra Dragón Güey, vamos a darle Otra Garra Dragón, güey Pinche Ivysaur sí nos quitó, güey Pero lo bueno es que No lo pudimos quitar, güey Con pinche Runux Adiós, papá Adiós Vamos ganando más puntos La vencimos a la morra esa No mamá Es 92 Porque Monedas Has escalado bastante Si te sientes aún bien Sigue avanzando Vamos a ver Vamos a ver R Esa también Esa Es azul bajito, güey Debe tener Pokémon tipo agua también Vamos a ver Si tiene tipo agua ¿A quién me convendrá sacar a Galaxia? ¿Me convendrá sacar a Galaxia o a quién? Vale, está muy Todavía le falta un chingo de power Para poder pelear aquí, güey No lo puedo sacar ¿A Galaxia? Porque tenemos Un ataque de tipo Rayo Vamos a ver ¿Qué otros Pokémon míos Pueden tener otros ataques De los que tengo aquí Para enseñarles, güey? ¿Quién más puede aprender Rayo, güey? En caso de que Valga madre algo Nadie puede aprender Rayo, güey Más que Galaxia Terremoto, güey ¿Quién más lo puede aprender? Vamos a enseñárselo a alguien más, güey Puta, es que nadie puede, güey Garra Dragón ¿Quién más puede usarla, güey? ¿Nadie? Nadie, güey Verga Bueno, ya ni pedo, güey Así como los tengo Vamos a darle Si cambia el pinche Galaxia, güey No quiero estar mal viendo shit Ok Si lo cambiamos Vamos a darle Tengo Ah, verga Tiene Pokémon tipo hielo, güey Verga Si hubiera dejado al pinche Al rune Nos hubieran hecho shit Entonces aquí no es No es bueno, güey Usar tipos volador Y no es bueno usar tipo Dragón Porque el pinche tipo hielo Así nos desmadre Tiene un cloister, güey Pinche madre, güey Esos güey Se me hace que tienen Rayo Aurora, güey Vamos a darle Le daría Rayo Confuso Sí, güey Vamos a darle Rayo Confuso, güey Porque así tenemos Más oportunidad De que falle el güey Y le aventamos Puro pinche Rayo a muerte, güey Para desmadrarlo Cloister está confuso Se pega Pégate, güey Pégate, papá Bueno, usó Refugio, güey Como que no me hay pedo Se subió la defensa Pero yo te voy a dar Con un ataque especial, güey Así que no vale shit ¿Qué pedo es más rápido En este turno ese, güey? Bien, güey ¿Ves? Pinche madre Lo que hace el pinche La confusión, güey Así minimizamos El daño de mi equipo ¡Bien, papá! Mira ese pinche efectivo No, hombre Andamos con todo En este pinche episodio, güey Vale, gana 522 puntos Va a sacar un Weavile Merda ¿A quién le doy con Weavile, güey? Y lo hace bien rápido El pinche Weavile Y es que ese, güey, se... No, ¿sabes qué, güey? Vamos a cambiarlo, güey No quiero arriesgarme Vamos a darle con Thor, güey Le aventamos un pinche terremoto De chingazo, güey ¿Por qué no me quiero esperar A aventar la Spora? A ver si no nos madrea Vamos a darle Entrenador Guay Vamos a darle terremoto a ese, güey Paz mental Bien, güey Qué bueno que no fue un ataque Vamos a ver qué tanto le quitamos Y el ataque especial subió Defensa especial, güey Qué bueno que le aventé terremoto Que es físico Así que se va por su stat de defensa ¡Quítale! ¡Ay, güey! Casi lo desmadro Otro pinche golpe es furia ¡Bien, papá! ¡Mira, no, hombre! Esa pinche suerte que traemos hoy, güey ¡Verga! ¡Adiós, papá! 511 puntos Vale, vuelve a subir de nivel Al 23 Aprende un ataque Con una madre Aprende hipnosis, güey Ajas todo, güey Pinche hipnosis Esa que como un tipo espora Pero tiene 60 de precisión Ese es el pedo Placaje Pues placaje Tiene 50 Finta Tiene 60 El borrote tiene 90 Vamos a quitarle plataje Plataje Placaje, güey Güey, ya quiero Llegar hasta la pinche cima de la torre Para desmadrarnos a los demás Insiste, entrenadora Guay Irene Guay Es como guapo Algo así, por así decirlo En español Latino Has vencido a bastantes Pero te quedan a un 3 ¡No mames! ¿Quedan 3 todavía? Puta madre, güey Bueno Vamos a cambiar otra vez a Thor, güey Porque este güey me da más confianza, güey No sé por qué ¡Uy! Tan pinche gordo, güey Traerá más Pikachu Este güey se ve que tiene Pokémon Tipo normal, ¿no, güey? Por el pinche color de la ropa Bueno, vamos a ver Hace mucho que no combato Aún así, prepárate para arder Puta, güey Tiene un pinche Pinches Pokémon Es tipo fuego, ¿o qué? Sí, güey Verga Tiene un Pokémon tipo fuego Qué bueno, güey Que tengo el pinche Thor Como quiera no me hace ni madre Un Ninetales, güey Me gusta un chingo el Bullpix, güey Me gusta mucho más la pre-evolución Que la evolución Vamos a darle Spora Velo Sagrado Está cubierto por un velo ¿Y esa madre qué hace, güey? ¡Ah! Es una protección, güey Ascuas No hay pedo, güey No me quitan ni madres Vamos a darle Spora ¡Ah! Es que Velo Sagrado Se protege por un chingo de turnos No, vamos a darle terremoto, güey Porque me va a estar quitando más vida ¡Adiós! ¡Adiós! Mira nada más Pinche ataque chingón, güey Verga, sube de nivel Thor Te necesito que evoluciones, güey Necesito que evoluciones, cabrón Debes estar capacitado Para superar el desafío Si juegas tus cartas bien Sube para luchar contra el penúltimo ¡Uuuh! ¡Penúltimo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Este cabrón se ve que va a tener Así un pinche tipo Terremoto Algo así, güey Ha de tener pinches Pokémon tipo tierra No tengo ni madres de pociones No me han dado ni madres, güey ¡Ah! Vamos a restaurar el terremoto, güey Porque no estoy seguro Que si lo vaya a usar bien cabrón o no Pero por lo pronto vamos con Thor, güey Vamos a ver qué tiene este pinche perro Soy el mejor en tipo roca ¡Bien, güey! ¡Qué bueno, güey! Tengo el pinche La ventaja, güey En ataques tipo agua Le voy a hacer una Spora, güey Tiene un Pokémon ¡Riperior, güey! ¡A la verga! Ese pinche Pokémon está en cabrón Tiene un puto Riperior, güey ¡No te mames! Es Spora Debemos de ser más rápidos Sí, güey ¡A huevo! ¡Verga! Me tengo que cuidar un chingo Ese Riperior, güey Porque en caso de que me dé terremoto Me va a hacer mierda, güey Vamos a ver qué tanto le quita Terremoto, güey Vamos a darle terremoto A ver qué tanto le quita, güey Tiene 100 de poder, güey Aunque sea el mismo ¡Adiós, papá! ¡Adiós! Mira, no, hombre Super efectivo No despiertes, cabrón No te despiertes, cabrón Necesito sobrevivir Esta chingadera ¡Adiós, papá! Mira ese terremoto No, vale, güey Es que Neta, pinche ataque favorito Ahorita ya, güey Ese está bien chingón Riperior vencido Ganó 651 puntos Ya evoluciona Por favor, cabrón ¿Derribo? Creo que el derribo Tiene Un tipo retroceso, güey Si le pegas, man No, güey No me interesa Derribo, güey La neta, no Adiós Vale sube al 24 Pues no evoluciona Este Pokémon Ni pedo Va a prender ataques Chidas de pérdida Vamos a ver Tu último oponente Te aguarda Arriba Te deseo suerte Güey, puta madre Qué pinches nervios No, no te mames Debe ser tipo lucha Este culero Vamos a sacarle Al pinche Willow Con todo Espero y no muera El pinche Willow Y lo necesitamos Al cabrón Pues vamos a darle A la última batalla De la torre de batalla Vamos a darle Contra este puto Yo represento El mejor tipo De todo tu no Del tipo lucha Ah, sí, perro Pues yo traigo Un pinche volador Mamalón Que se llama Willow Ah, qué bueno Que nada más tiene Uno con Keldur, güey Treinta y dos No te mames, güey Uuuuh Se pone cabrón Este pedo, güey En nivel treinta y dos Es que le puedo sacar A Galaxia Pero si trae tumba rocas Me va a hacer mierda, güey Y luego es que si traigo Güey, podemos perder A Willow En esta pinche batalla, güey Qué pinches nervios Es que si hago No, güey Ataca a la muerte, güey Necesito que le quites Lo más pos... No, mames No le quita nada, güey Mira, ya sabía Que iba a usar Puta tumba roca Su avalancha Ya valió verga Willow, güey Valió verga Willow, güey Pinche madre, güey No, mames Uuuuh Ah, puta madre, güey Que pinche Pokémon Le sacamos a este cabrón Güey, pinche madre Perdimos a Willow Siete vidas Siete vidas Chingada madre, güey Qué le damos a este cabrón Es que si meto a Galaxia, güey Ah, pinche madre Qué hago, güey Qué vergas hago Porque si saco a Tor Ya está herido Saco a Runux No creo que aguante Vamos a sacar la Galaxia Y vamos a darle Confusiones, güey Hasta que valga madres Este cabrón Bien Acertó al rayo confuso Y son más rápidos, güey Es que creo que los ataques Tipo tierra, güey No me hace nada con Galaxia, güey Espero ya esté En lo correcto, güey Porque No quiero que me desmadre Este cabrón Se ha dañado Oh, bien, güey Se ha dañado por la confusión A ver Vamos a darle psicohonda Verga Uff Pégate, cabrón Por favor Pégate, cabrón Verga Usó avalancha Uff Lo resistió Galaxia, güey Puta madre, güey Qué pinches nervios Ah, su pinche madre, güey Qué hago Es que Thor, güey No va a aguantar la puta avalancha Es que si sacó a Runux Tampoco la va a aguantar Y si sacó a Vale Es tipo normal, güey Y si usan Un ataque tipo lucha Me va a desmadrar, güey Uff No, vamos con Thor, güey Que sea Lo que Arceus quiera Vamos a Pégate, cabrón Por esa confusión Puta madre Salió de la confusión Avalancha Bajo su pinche madre, güey Uff Seremos más rápidos, güey Uff Seremos más rápidos Tengo 47 velocidad Deberíamos de ser más rápidos, güey Pero es que ese güey es ataque de tipo lucha Espora Espora Uff Bien, güey Somos más rápidos Su pinche madre, güey Su pinche madre, güey Vamos a darle a este cabrón Pinche terremoto Y adiós, papá Adiós, papá Chingas a tu madre, güey Me desmadraste a Willow, güey No mames Pinche madre, güey Espero el Pokémon que nos van a dar, güey Sea un pinche Una buena sustitución, güey Porque de otra forma, güey Qué pinche coraje, güey Pero bueno, güey Minimizamos los Los ataques de este cabrón Minimizamos las pérdidas de nuestro equipo Has completado el reto del faro Sube para conseguir tu premio Vamos a ver qué nos van a dar No me salgas con que una batalla, cabrón Porque ya han dorido, güey Vamos a ver Hace tanto tiempo que no he visto a nadie tan grande como tú Felicidades por completar el reto Como prometí tu premio No, no mames Nos dieron un IV Qué vergas Qué vergas, güey Un puto Eevee No, ya la chingada al Willow, güey Mala, mala haber perdido una vida Siéntete libre en el faro Gracias Bien, güey Un pinche Eevee Qué vergas, güey Vamos a revisarlo a ese pinche Eevee Antes de que acabe el episodio Güey, este pinche episodio Se mereció un putero de likes, güey Estuvo bien verga Vamos a curarnos rápido Y dejar a Willow en la computadora Tendré a tus Pokémon en un momento, Simón Cúralos en chinga, güey Porque Quiero ver ese Eevee Mamadísimo Que vamos a traer, güey Ah Puta, güey Todavía traigo la adrenalina de la torre de batalla Vamos a dejar A Willow, güey Ah, es que A la neta Ya no me importa el pinche Willow, güey Si tenemos un Eevee No me importa el Willow Y encima está el nivel 20 Y es morra, ese Eevee Jaja, qué pedo Vamos a ver qué ataques tiene el cabrón En qué pinche Pokémon Me va a convenir evolucionar ese, güey Bueno, a esa morra, güey Porque es morra Runaway Ataque 35 Bueno, está equilibrado, güey Es que Eevee es de los más equilibrados, güey Qué chingón Los ataques Pues puro ataque pedorro tiene, güey Y te ataca arena gruñido Refuerzo Látigo Pero no tenemos ninguna piedra Que nos ayuda a evolucionarlo, güey Este cabrón Tendríamos que conseguir una Ah, no Sí tenemos, güey Tenemos para un Flerion Verga, es que sí me conviene Tener un Flerion, güey Porque nos chingamos con el Fran, güey Y así me podría tener ataques fuego En el siguiente episodio, chicos Lo vamos a evolucionar Aún no estoy seguro Si sería bueno Es que no sé hasta dónde Nos vayan a dar otro tipo de piedra evolutiva, güey Ah, por el momento Tengo una piedra a fuego, güey Y estoy bien tentadísimo Agarrar un pinche Flerion En caso de que podamos conseguir No sé, güey Un pinche Una piedra Trueno, güey Lo evolucionaríamos a Jolteon Pero por lo pronto Se ve mejor un pinche Flerion, güey Por el equipo Porque no tengo nada Que me defienda Con ataques tipo planta Pero bueno, chicos Lo voy a dejar aquí Llenen a morir De comentarios Mi pinche video Porque este video Sí estuvo bien chingón Denle like a muerte también Y espero les haya gustado el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!